Como generación que votó por primera vez en el año 83, apreciamos la democracia como estilo, como forma de vida y estamos convencidos que la defensa de la vigencia de la Constitución es tarea del conjunto de las fuerzas políticas. Y en consecuencia ayer nosotros hemos expresado nuestra decisión de subordinación a la Constitución de todos los poderes del Estado. Por lo tanto, apreciamos que esta no es la manera adecuada de expresarse por quienes no son empleados comunes, sino que son quienes tienen sobre su responsabilidad la tarea de garantizar el orden público del conjunto de la sociedad argentina. La cuestión que dio origen al conflicto está subsanada, está resuelta, se le ha liquidado hoy a la Prefectura una planilla complementaria, de tal manera que ningún integrante de la fuerza va a cobrar menos de lo que cobró el mes pasado. En el caso de la gendarmería ni siquiera se había liquidado, o sea que se han liquidado respetando lo que habían cobrado el mes anterior. Así que a mí me parece que lo mejor que puede pasar para todos los argentinos es que las cuestiones vuelvan a su normalidad.